Aquí comienza Un Día Como Hoy. El Chavo del Ocho es una serie cómica de la televisión mexicana. Creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por la Televisión Independiente de México, fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971. Se filmaron 1.300 capítulos durante los 24 años que estuvo al aire. Se estimó que en 1975 era visto por más de 350 millones de televidentes cada semana. Dada la popularidad, el reparto realizó una gira internacional que abarcó varios de los países en los que se emitía el programa. Uno de los destinos de esa gira fue precisamente el Estadio Nacional de nuestro país, lugar en el que se presentaron todos los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, ante más de 35.000 personas. El Chavo del Ocho ha perdurado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos y exitosos de la televisión hispanohablante. Hasta aquí llega un día como hoy, que tengan un excelente día.